Con la presencia del Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, se inauguró en Trujillo, Colón, el primer muelle para cruceros que existe en Honduras en tierra firme. Es una inversión de 10 millones de dólares, con un área de construcción de 3.800 metros cuadrados, y se espera recibir anualmente unos 16.000 turistas. Que Dios me los bendiga a todos y a todas, y por favor, siéntanse orgullosos de esta obra, porque esta obra es no solamente para el pueblo trujiano, esta obra es para todos los hondureños. Y para todos aquellos extranjeros, repito, que han venido y han encontrado en Trujillo su segundo hogar. Me siento orgulloso de haber sido el alcalde que hizo esta obra. 19 de noviembre, mientras están mis amigos ahí en la campaña agitados por su voluntad, yo voy a estar aquí también recibiendo a los 1.260 pasajeros que vienen en el MB Rindam. de la Holland America Line, la Holland America Line Cruise Line. Primer crucero que va a llegar a Trujillo. Esta inversión, la llegada de los cruceros en diciembre tendremos, el 17 de diciembre, aquí estaré también, para Trujillo, es el puerto de cruceros. Así que no tengo más que sentirme muy orgulloso de un lugar histórico, bellísimo, olvidado por tiempos. Pero que hoy, su belleza, su potencial se ha impuesto y significa para Honduras un destino de cruceros. Pero es muy importante, que también es indicar a Trujillo un cambio de religión. Antes de todo, quisiera agradecer a los miembros del comité que hizo un gran trabajo en organizar este evento para nosotros. Un aplauso, por favor. Nos reunimos la última vez aquí, el 11 de marzo de 2011, en la colgación de la primera piedra. El muelle para cruceros en Trujillo es una coinversión entre capital canadiense y algunos trujillanos que cedieron sus terrenos, por los cuales recibirán un porcentaje anual de las utilidades. En Trujillo, Colón, Héctor Madrid. Adiós.